Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a empezar la lectura del consejo diario. Bueno, más bien la energía diaria, ¿no? Primeramente vemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir, importante. Y luego, según la energía que se mueva, muchas veces nos dan el consejo de cómo debemos de actuar o el por qué se está moviendo esa energía. Vamos allá. Bueno, nuevo escenario para que veáis bien la mesa, las cartas y a mí. Vamos a comenzar por este oráculo, el oráculo de Lenormand. No sé si se escuchará bien, bien porque, bueno, he tenido un problemilla con el micrófono que pongo, así que esta vez no tengo micrófono instalado. Si no se escucha bien, pues ya lo arreglaré en los próximos. Vamos a comenzar, vamos a ver la energía de este guía en concreto. ¿Qué va a ser lo principal? Bueno, tenemos la carta de los pájaros. Sabéis que habla de una comunicación, una noticia, alguien que llama, que puede escribir, que puede mensajear o algo que a ti te llegue de otra forma. La carta del cruce de caminos. Esta carta habla de una decisión que hay que tomar, pero también nos habla de dudas, ¿no? No sabemos qué hacer. Posiblemente puede ser que pase algo con esa noticia, con eso que nos enteremos, con eso que llegue, y no sepamos muy bien cómo actuar. La siguiente carta, el ataúd. Bueno, llevamos ya dos o tres días que nos están avisando que hay que finalizar con cosas, con situaciones, con algo que es nuestro o con algo que nos rodea también, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Se repite mucho esa energía, porque dicen, hay algo que se está repitiendo una y otra vez, y posiblemente es que no nos estamos dando cuenta. Bien, hay que tomar una decisión ya, eso es lo que siento, ¿vale? Hay que tomar una decisión ya, es hora de finalizar con tanta incertidumbre, ¿bien? Porque hay algo en tu vida que puede ser un karma, o hay algo en tu vida que puede ser una situación que esté pasando una y otra y otra vez. Vamos a aclarar esto un poquito, vamos ahora con este tarot, vamos a ver qué más, qué es lo que ocurre aquí. Bueno, me dicen ya que es que son días de cambios, son días, en plural, son días de cambios, son días donde están cambiando muchas cosas, entonces por eso se repite esa energía de cierre en varios días seguidos, ¿bien? Así que esperemos que, bueno, que acabe esto pronto, ¿no? También os digo que depende de nosotros, ¿no? Porque claro, nos dicen que hay que finalizar con cosas, pero si no queremos, si no lo hacemos, pues qué pasa, que eso va a durar más tiempo. Tenemos la carta de participación, aquí en la parte trasera, la carta de silencio, silencio, meditación, silencio, en la voz interior, o sea que posiblemente esa comunicación puede ser que nos llegue a través de un mensaje interno. Claro, exacto, voz interior, es que hay algo, chicos, yo siento que hay algo que nos están diciendo una y otra vez nuestra voz interior, pero no queremos hacerle caso, o no entendemos el mensaje que nos da. Es verdad que yo llevo varios días como teniendo una serie de sueños, pero claro, muchas veces, ¿qué pasa? Que no los entendemos bien. Compartir. Bueno, eso trata sobre alguien. ¿Veis? Pero nos está afectando a nosotros. Por lo que sea, nos está afectando. Vamos a ver ahora con el tarot rider qué es lo que está pasando realmente, en caso que sea con alguien, a ver, ¿con quién es? Vale, se ha caído aquí una carta, la carta del ermitaño, el maestro interior. Se vuelve a repetir que nos están llamando la atención una y otra vez desde nuestro propio interior. ¿Bien? Vale, vamos a ver qué más. Cinco de copas. Esa carta habla como de desilusiones. Esa desilusión, algo que nos insatisface por dentro, algo que no nos deja estar bien, algo que no nos deja ser felices. Familia. Principalmente, os puede tocar a la mayoría con respecto a alguien que sea familia. La siguiente carta, la carta del sol. Abrir los ojos. Ver con claridad. Aquello que no vemos. Rey de bastos. La siguiente carta, el cuatro de copas. Y la última carta, la estrella. Mira qué bonito. Mira qué bonito. La... El sol y la estrella justo abajo. Es una energía muy fuerte. Es una energía muy potente. La que se está moviendo, chicos. Yo siento que, de una forma u otra, hay una energía, hay una voz interior, pero que todo esto está movido por nuestros guías, ¿verdad? Que nos están queriendo abrir los ojos, que nos están queriendo... pidiendo un cambio. A mí me dicen ahora mismo, como es que, es que, se os está pidiendo un cambio. ¿Vale? Entonces, ya depende de nosotros. Bueno, a ver, una cosita. Esto, como os digo, va con respecto a alguien. Pero yo siento una cosa. Es que no para todos es que tengáis que finalizar, a lo mejor, con una persona. Yo no lo siento así. Yo siento que para otros, esto está pasando con relación a una persona que es íntima tuya. Y puede ser que a ti te estén avisando, tal vez, que a esa persona le ocurra algo. ¿Bien? Y bueno, se me viene a la mente mucho una figura masculina. Puede ser. Esa persona. Una figura masculina. Vamos a seguir aclarando y ahora hacemos la... La canalización. Vale, esa carta se ha caído, la reina de espada, pero se ha caído así como muy rápido. Vamos a ver qué más. Vamos a pedir más información sobre esto. A ver qué pasa. Vale, 7 de bastos. La cosa parece que va a deponer límites. ¿Vale? De poner límites. Puede ser a personas o situaciones que crean esas personas. La carta de la templanza, que es el equilibrio, el equilibrio interior. Hay algo que altera tu espacio interior. ¿Cuál bien? La carta de la emperatriz. Bueno, aquí tenemos de nuevo que hay una comunicación, ¿no? Es que puede ser que alguien nos diga algo. La reina de bastos. Habla del interior también. 7 de copas. Y la carta del carro. La carta del carro no solo habla de proyectos. No, en otros sentidos habla de dudas. Habla de dos caminos. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué más. 6 de copas. Caballo de copas. Yo siento todo el rato que esto va de una situación que se crea con alguien. ¿Vale? Con alguien. Se crea una situación y nos están pidiendo que alguno de los dos tiene que cambiar. ¿Bien? Pero bueno, en otros casos puede ser que tengáis que romper con esa personita. ¿Bien? Para uno será de una forma, para otro será de otra. Vamos a hacer lo que es la canalización. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a pedir más información aquí. Es una cura emocional. Es que las emociones están saliendo. ¿Vale? Pueden saltar chispas. Con respecto a alguien, pueden saltar chispas. Es que las emociones están saliendo. Es como que una persona a lo mejor necesita expresar lo que lleva dentro. Y en este caso, pueden ser incluso dos personas. O sea, puede ser esa persona y puede ser tú a la vez. ¿Bien? Entonces, lo que nos están pidiendo es sacar todas esas emociones negativas que llevamos dentro. Sacarlas. ¿Vale? Por eso nos hablan de finalizar. Finales. Dicen que viene un cambio. Muy pronto. Viene un cambio. Viene como una nueva etapa. Viene como un nuevo ciclo. Entonces, hay que sacar todo eso afuera. Hay que quitar todo eso que pesa dentro. Porque si no, no estaremos preparados para entrar en ese cambio, en ese nuevo ciclo. Pero me avisan de que no todos vais a sentir esa llamada. No todos. ¿Vale? De hecho, dicen, habrá muchas personas para que en esta lectura pueda que no resuene. Que digan, yo no tengo nada... No sé. No siento. No siento eso. No resueno. Quizá otros pueden estar tan apegados a esas emociones que no... Y no es que no resuene, sino que no lo vean. Y es porque ese cambio no viene para todos. No viene para todos. ¿Vale? Eso ya me lo explican ahí. Así que... Bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Quizá hay muchas personas que no resuelven con esto. Pues ya sabéis, es que quizá esto es solamente para personas que necesiten sacar esas emociones de dentro. ¿Vale? Y estén sintiendo que su voz interior, que su intuición, que algo de adentro les pide ese cambio o algo de arriba, vuelvo a repetir, ¿vale? Porque puede ser que tú lo sientas dentro, pero es que es algo que nos están como pidiendo desde arriba. Bien. Vamos a sacar ahora la última carta, carta mensaje, final. Ya sabéis que puede ser sobre esto, puede ser sobre otra cuestión, que algunos necesitéis un mensajito. Vamos a ver. no hay que decir no hay que decir no, no vale tanto el decir sí. Espera, pospón tu decisión, haz una pausa, di que no. No sé si algunos habéis pedido algún mensaje que os llegue de que si debéis dar un paso, pues en ese caso te están diciendo que no, claramente, te están diciendo que ahora mismo no es el momento. Bien. así que mirad la carta de atrás que se ha quedado aquí, voy a poner esta carta en su sitio, los guardianes de la tierra dicen no estás solo, tus antiguos ancestros permanecen a tu lado. ¿Veis? Como esto no lo están pidiendo desde arriba, eso está clarísimo. Así que chicos, ahí os dejo la lectura, los mensajes, comentadme, dejadme like si os gustó la lectura y bueno, nos vemos mañana. ¡Chao!